Y otro circo fue el que armaron los defensores de animales aquí en la monumental Plaza de Toros, México, véalo. Así se manifestaron miembros de una veintena de organizaciones civiles protectoras de animales en contra de quienes gustan de la fiesta brava en México. Todo signo de vida debe ser respetado y por eso estamos hablando por ellos, somos la voz de ellos. Toda persona que viene aquí es porque le gusta la fiesta brava, no van a convencer a nadie, no es, que se vayan a otro lado. Afirman que se trata de un sacrificio cruel de estos animales. ¡Cínicos enfermos! No es una fiesta brava, es un dolor el que causan al animal. No puede haber aficionados a la muerte, es imposible, realmente es imposible que haya aficionados a la muerte. Sin embargo, estos aficionados opinan lo contrario. Este tipo de animales desafortunadamente nada más nacieron para eso porque tienen una estructura salvaje que no se puede utilizar el animal para otra cosa. Durante los festejos del 55 aniversario de la Plaza de Toros, México, más de 40 mil almas celebraban al mismo tiempo la estocada y entrega de Julián López el Juli. Un cartel de lujo que contrastó con el de los manifestantes, en donde la polémica sobre la taurumaquia es si se trata de arte, deporte o crueldad a cambio de diversión. Eduardo Hernández, Metrópolis, Información y Respuesta.